Tú también vas a bañar con los décimos, ¿eh? ¿Cuántos has comprado? Pues hemos comprado 12. ¿12? ¿En una peña o en un grupo de amigos? No, para mí y para mi mujer nada más. ¿Solo lleváis 12? Sí, siempre he comprado. No, llevamos muchos más, llevamos muchos más. ¿Cuánto te puede gastar? Porque el murciano más o menos se gasta 63 euros. Bueno, a ver, yo este año creo que llevamos cerca de unos 3.000 euros. Bueno, pues suerte que recuperes algo. La empresa también, cambiamos, etcétera, etcétera. ¡Gracias!